MIGUEL TURRA Cada partido con el fin de ganar En el campo juegan con nobleza Van grabando su limpio historial La afición lo celebra cantando Todos unidos se escucha sin cesar Reño, 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 reño Somos churriegos orgullosos de su escudo Competitivos respetando al rival El corazón blanque azul se distingue Y a nuestro equipo vamos a animar Nuestros chicos lo agradecen marcando Un gol en la portería rival La afición lo celebra cantando Todos unidos se escucha sin cesar Reño, 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 reño Reño, 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 reño Reño, reño, reño Born Lle faut Recube 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 Recube